Este video ha sido grabado para tradingunited.es y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras. Hola, mi nombre es Elval, estamos en el 13 de julio de 2012, en el futuro del oro. Vamos a ver cómo se ha comportado el oro en estos días, bueno, al menos en el día de ayer. El día de hoy, este es el día de ayer, logró bajar hasta el 1554.4 cuando ya pensamos que todo esto era bajista totalmente. Aquí está la EMA de 200, logra recuperarse en el final del mercado norteamericano y aquí en el mercado asiático, bueno, se queda y baja un poco después de haber subido hasta el 1576.7 y el rebote llega hasta el 1565.7. Aquí abrimos el mercado europeo el día de hoy en el 1570.5 y el mínimo hasta ahorita es 1569.3, o sea, se ha tendido bien al alza. Vamos largos ahora en el oro, estamos 1587.7 aquí, 1587.4, 1587.4 más o menos del máximo del día de hoy. Ya se hizo la apertura de Nueva York, estamos a las 7.19, Ciudad de México. Entonces, vamos a ver, hoy es viernes, no hay muchas noticias, hay un par de noticias de no muy alto impacto, marcadas como de moderada volatilidad. Ahora, el índice de precios de producción es lo que tenemos, a las 7.5 y a las 8.55 el centímetro del consumidor de la Universidad de Michigan, también no está marcado como 2, pero no va a ser tanto. Bueno, ya estamos esperando el precio como una entrada, va del 1587.2, dos tics por encima del máximo que es este. Vamos a ver cómo se comporta hoy viernes el precio. Bueno, ahí viene el precio después de la noticia. Todo salió más o menos en la noticia, nada. Especial, dos como se esperaba, y dos un poco más positivas de lo esperado. Pero bueno, el precio intenta romper, pero no llega con la noticia. Se viene con un rebote que no alcanza a romper esta caja, que es el rango que hemos tenido desde que aquí se escapa y rompe el máximo. Aquí queda el cuerpo de la vela que ha roto el máximo, la última vez a las 5.55. Y ahí se queda en este rango, en esta cajita. Ahora con esta noticia vuelve a romper, pero vuelve a regresar. Ahora el precio está más bien, parece que va a querer ir a cortos más que a largos, pero bueno, eso parece. Aquí hay que esperar a ver qué en realidad lo que hace el precio. Parece que quiere picar a cortos, muy cortos. Vamos aquí a la Virgen fuera de la casa y para que vean que sí estoy en México. Wow. Ahí está. Uy, no tomo la entrada. Qué mala suerte, tomo la salida. He was here as long as I was. I was here late last night and RJ was in the room answering questions from some traders. And then he posted a lot of them, you know, because he did such a great trader spotlight on Monday. There was a lot of questions people asked. And I do think that they posted, you know, his, his, some of, some great information has been posted in the forum. Order filled. Lo que pasa es que toma una venta y la saca en el target, ¿no? La compra aquí está. Luego toma una compra y ya me la saca como venta, ¿no? Bueno, se alcanzan 14 tics. Bueno, al final de todo no estuvo tan mal, este, salieron 14 tics. Yo esperaba un rompimiento o así, pero bueno, solo tomo una entrada, una venta, una compra, una compra y una venta. Bueno, pues salimos ahí, pero no entendía lo que pasaba, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si este precio se va al barranco, se cae hasta el mínimo y entraríamos en el mínimo. O si regresa al máximo, estaríamos en el máximo, pero ya. Si no, pues ya, nos quedamos con esto. Bueno, aquí el precio parece que tiene ganas de ir otra vez a la tendencia, a la alcista. Vamos a ir a la compra. Vamos a ver si. Si se da, ¿no? Tiene todas las intenciones de ir. Ahí va. Ahí, bueno. Vamos a ver cómo sale. Ya parece que no va a tomar. Toma un barranco chico. Bueno, ahí está. A ver, vamos. Ahí está perfecto. Qué bárbaro, increíble. Bueno, ahorita vamos a ver cuánto nos dio. Muy buena entrada. Con esto vamos a salvar la semana. Bueno, nos dio 33 tics. El precio quiere seguir. Pero ya con eso, ¿no? Es viernes. Salvamos la semana. Pues me despido. Soy Eleval. Nos vemos el lunes. Que descansen. que vuela. Hola. Se ve üstuna parte. Los Gilbert 네. Vamos a ver. Quanta. Quanta. Que overtra pas. Twin le mosque. Ch Ted. Se ve üstuna parte. Obviamente. Queもの. Gracias por ver el video.